De 1969 a 2019 han pasado 50 años, 50 años cargados de vida, historia y memoria. A ver, a ver, hacemos memoria y lo hacemos a través de una exposición en la Casa de Cultura de Aranda de Duero y a través de este programa y lo hacemos en la Iglesia de Santa María que a muchos nos ha visto bautizar, dar la comunión, la confirmación y... Hacemos memoria para no perderla y comenzamos con nuestros juegos y con nuestras golosinas, porque antes no tomábamos chuches. El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Frag el Rock. Tus problemas déjalo para disfrutar, ven a Frag el Rock, hay que trabajar, no podemos descansar, vamos a cantar. Frag el Rock, ven a Frag el Rock, ven a Frag el Rock, ven a Frag el Rock. ¡Anda, la cartera! El barrio, cuantas horas jugando en la calle, al escondilite, el balón, la tiente, policías y ladrones, la comba, las canicas, las tabas, las chapas... ...hasta que mamá se asomaba a la ventana y nos llamaba. ¿Cuánto jugábamos en la calle? ¡Muid ya! ¡Anda, la cartera y la cabeza que la perdíamos con cualquier mosca que volaba! 50 años, somos la generación del 69 que cumple 50 años. En 1969 nace Leche Pascual, en 1969 se celebra la primera Feria de la Ribera. En 1969 nace una generación que ha sufrido un grandísimo cambio social y económico. Pasamos de la dictadura de Franco a la transición democrática y monárquica y abrimos los ojos al mundo. ¡Somos del pueblo de la leche Pascual! ¡La más cara y la compramos igual! ¡Somos del pueblo de la leche Pascual! Llora, quiere jugar, rabietas, llora, no tiene mamá, rabietas, llora, llora sin parar, rabietas, llora, lagrimitas de verdad. Las muñecas de famosas se dirigen al guardar para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Noche buena de amor, la vida futilosa, ese mensaje... ...es Scalestri, Ferrari campeón del mundo, alpine, potentes Fórmula 1, espectaculares Raptors. Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios. Scalestri, emoción completa. Cinexin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Cinexin, muchas y divertidas películas. Cinexin, el cine sin fin. Los chicle flair niña tienen vestiditos para recortar y pegar. Es la moda 75 que viene de París. Con chicle flair niña... Cari vestir, más cari vestir. Fin. Hola Nancy, bonita, buenos días. Levántate que se hace tarde. Este no, este tampoco, este sí. Anda Nancy, vaguita, levántate. Qué nerd me en tu camita nueva, eh. Qué suerte tienes, Nancy, con tu camita nueva, tu armarito, con tus propios vestiditos y con etiquetita y todo. Pero qué guapo estar, Nancy. Vamos, nena, a desayunar. Nancy y tú, dos buenas amigas. Come Cocos, uno más de los 58 videojuegos de Atari. Videojuegos por computador. Tu primer viaje, tus primeros aplausos, tu primer trabajo, qué duro es. Tu primera amiga, tu primera canción, tu primera colonia, chispas, tu primera colonia, chispas. Tu primera colonia, chispas. ¿Te has bebido ya la tuya? Sí, toda. Como sabe a bombón y está tan rica. Bueno, toma. No, que me quieres que decir que no, que así no se juega a ser malo. Pero es que me da penita que no te quede nada. Leche Pascual con chocolate, mejor que bueno. Buena armonía, dulce compañía. Qué buena son las galletas con panera. Vamos, chavales. Uy, se lo ha traído los ugos. Pues me cobro con un sur. Qué suerte, yo que a uno. Has venido otro, oye. Otra delicia, Suchar. Desde que inventamos Nocilla, corren por ahí los hombres fuertes de Nocilla. Leche, cacao, avellanas y azúcar, Nocilla. Nocilla, no hay otra igual. Qué rica está. ¿La leche no es matada, Pascual? Qué buena calidad. Son los cromos adhesivos de la Vuelta al Mundo con Fosquitos. Fosquitos, regalos. Cromos adhesivos en cada pastelito, Fosquitos. Los conguitos. Los conguitos me hacen fuerte y grande. Y están de ricos. Te rechufate y pa... Este es mi primo. Ajá. El de Zumo Sol. Zumo Sol, puro zumo de frutas con toda la energía del sol. El de Zumo Sol. Y cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español... ¡Pieque todo el mundo! ¡Ajá! 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 Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Esas filmaciones las destruiré yo antes de que lleguen a su poder. Hemos podido recuperar las películas del Mundial de México de 1970. ¡Gol! ¡Gol de señor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De marcha, ya con nuestros 14-15 años empezábamos a salir, una vueltecita por los jardines de Don Diego, la Plaza Mayor, las terrazas del Claré… Las cuadrillas eran grupos de chicos por un lado y chicas por otro. Y qué divertido cuando nos cruzábamos, ¿os acordáis? Y poco a poco nos fuimos conociendo y mezclando. Las pandillas estaban muy definidas por un estilo de vestir que a su vez marcaba el tipo de música que nos gustaba. Había pijos, heavys, rockeros, puns, rockabillys y luego grupos sin clasificar. Ya empezábamos a entrar en algunos bares y hasta teníamos sesión juvenil en las discotecas, para más de 16 años. Tíbez, Olimpo, Juanlanas y Trial. La generación del 69 ha bebido información de la calle, del cole, de casa, de nuestra queridísima radio con su come y calla y, sobre todo, de la poderosísima televisión. Crecimos con anuncios, concursos, series de dibujos animados, tan solo a mediodía y, por las tardes, nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente y nos morimos de miedo con la serie de mis terrores favoritos. Y la luz, ándate, descubrión. Hola amigos, soy Gustavo, el reportero más dicharachero del barrio Sésamo. ¡Gracias! 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 Nala, 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 nala. Un globo, dos globos, tres lobos, la luna es un globo que se me escapó. No te vayas, mamá, no te alejes de mí, adiós, mamá, pensaré mucho en ti. Hola Epi, yo estoy en casa. Has llegado justo a tiempo, Blas, justo a tiempo. Epi, ¿pero qué estás celebrando? ¿Por qué te has puesto ese gorro de papel? ¿Me he puesto este gorro de papel, Blas? Porque voy a celebrar un cumpleaños. ¿Un cumpleaños? Pero si no es mi cumpleaños ni el tuyo. Eso ya lo sé, Blas. Pues, entonces dime de quién es el cumpleaños. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. El colegio, donde estudiábamos, jugábamos, peleábamos y encontrábamos amigos que aún perduran. Íbamos por la mañana y a mitad de las clases, el recreo, lo mejor. Luego a comer a casa y volvíamos por la tarde, otro ratito. Hacíamos deporte extraescolar y entrenábamos un par de días en semana. Y algunos sábados teníamos partido contra otros goles, que era cosa seria. Lo pasábamos genial. Después del colegio, y ya con 14-15 años, tras terminar el GB, cada uno fuimos a estudiar a distintos sitios. En Aranda, Instituto Sandoval y Rojas, FP Santa Catalina y el Empecinado. Y también hubo gente que salió del pueblo a estudiar. Si hay un éxodo de unión en la generación del 69, es la música y el cine. Música de todos los estilos entraban por nuestras orejas. Oídos, orejas, no tan limpias que nos decían en casa que nos podían crecer patatas. Y así, escuchamos música desde Aznabur hasta Nuevo Mestre de Jogularía. Y fuimos creciendo y creciendo y nuestras orejas se fueron limpiando, limpiando. Y así pudimos escuchar. Mejor lo escucháis y lo veis. ¡Adiós, don Pepito! ¡Hola, don José! ¡Pasó usted ya por casa! ¡Por tu casa, yo pasé! ¡Envió usted a mi abuela! ¡A tu abuela, yo la vi! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don José! Pachis, chis, 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 Pachis, chis, chis, es el fuego de colores que cantamos para ti. Coco, guau, guau, coco, guau, coco, coco, guau, y yo además que cantando ¿estás? 15 años Tiene un amor Me gusta Bailar el rock No se ría De la bruja A vería A los hijos Del rock and roll Bienvenidos No se os oye Bienvenidos Don't stop me Resistiré 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 No se os oye No se os oye No se os oye When your heart beats No me mires No me mires No me no me No me mires No me mires No me mires Déjalo ya No he dormido nada Esta noche Y tengo una cara Que no puedes mirar Porque te vas a horrorizar ¿Dónde está nuestro error? Sin solución Fuiste tú el culpable O loco y yo Ni tú ni tú ni nadie 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 Es por elegante Amén Sabor de amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Vamos juntos a esta calle Quiero ponerme otra serie a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la playa Es el sabor El amor We go without you We go without you I can live We go without you Shout, shout, let it all out We go without you We go without you We go without you We go without you And you Mi casa Telefono Mi Casa ¡Aventura! ¡Aventura! ¡Gracias! 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 Muy importante en Aranda y La Ribera Los grupos de música ya existentes Como Hiroshima, Vía Aérea, Laila, Porky's, Tullidos, Última Guardia, Necrocomio, Los Dalton y otros muchos Y además se estaban formando grupos nuevos Nosferatu, Ayas, Avalon, Baikal, Los Norton, Fossilady, etc. Por otro lado, de vez en cuando había algún concierto que otro Aunque éramos muy pocos los que asistíamos a ellos En los bares y discotecas se escuchaba música del momento Tanto nacionales como internacionales Y en las discotecas se podía bailar tu estilo Según el pinchadiscos que estuviese No podríamos vivir sin la música Y de momento, pero solo de momento Esto es todo, esto es todo, amigos